Noche de mente Noche de mente Y te lo presento a él Que de café con ser sabe un montón Mi amor El señor Coco Sili Buenas noches Precioso Y te lo presento a ella Mi amor Tiene un histrionismo natural La señora Señorita, perdón Carla Conte Y sus charlas científicas Mi amor Es una cosa magistral Porque tiene hasta stand up El señor Diego Golombe Buenas ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos Siempre es un placer hacer este programa Sí Obvio Como dice Anao Hay una zona de furcios No caminen por acá No caminen Porque Te chocás con uno Bueno, gracias por hacernos el aguante Siempre Estamos felices de hacer este programa Como se los decimos siempre Porque es de verdad Lo que nos pasa Bueno, divino hoy Tenemos Viene el calorcito De a poco Está llegando Está llegando Está llegando Está llegando Está llegando Está en el radio Tony Primavera Que vivimos De invierno y primavera Viste que no sabés qué día es hoy Que ni qué La transición La niña El niño Claro Hoy es el día de que Hoy justamente es el día de las aceitunas negras Mirá Amo las aceitunas negras No, no, no Hoy es el día de las no rellenas Hoy es de las no rellenas Ustedes sabían Obviamente Las aceitunas verdes y las negras Son lo mismo, compañeros No sabía Son lo mismo Una está podrida y la otra no No Una se cosecha inmadura Y después se hace en salmuera La verde En cambio La negra se la deja madurar Y así va costándose Por eso son como más blandengas Son más blandengas Tienen un poco más de grasa también Sí No me importa nada Pero tienen ese sabor Que a veces Amo las aceitunas negras En la ensalada Y encontrarte con el Ay, no Me dio un hambre, chico Pero me dio un hambre específico Lo cual es tremendo Sí, pero no podemos conseguirte de golpe No, ahora una picadita con aceitunas Producción Producción Acitunas negras Qué linda esa pollera, Carla Ay, mi amor, ¿o no? Qué linda esa carla, mostrara Mirá qué linda Mi amor Sí Bella, ¿eh? Mírala, mírala En un outfit blanco y negro Mientras tanto te cuento Que te podés comunicar con nosotros Claro ¿Te parece? Al 11 76 16 24 26 Es el número de nuestro WhatsApp Ahí recibimos tus videos De todo el planeta Lo que nos quieras mandar Que nos encanta recibir Siempre acordate de decirnos De dónde nos estás mandando el video Nombre y de dónde Nos estás mandando el video También ahí nos podés decir Si querés venir a participar del programa Porque también podés venir Que nos encanta ArrobaTV-publica Con el hashtag Noche de Mente En nuestras redes sociales Por Twitter o por Instagram Hasta ahí ha llegado nuestro amor Hermoso Como nos encanta conocerlos Como queremos saber Sí ¿Quiénes son? Vamos a ver algún videíto ¿Eh? Que les parece De ellos Dale De nuestros queridos televidentes A ver Buenas noches de Mente Lo estamos viendo de Mendoza Todos los días Y un saludo para la Carla Pongo Un abrazo Siempre tan genio Para los programas que haces Te seguimos siempre todos los días Gracias Un saludo desde la Tierra del Sol Y el buen vino Gracias Gracias ¡Qué hermoso! Chicos Por la Mendoza Que estuve de gira hace un tiempo Hermoso ¿Te fue bárbaro? La pasé bárbaro Y comí Tomé vino Sí Tomó, comió Y se tomó un mango Y sí Exactamente Hermoso Hermoso ¿Qué? Perdón, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Y de dónde? ¿Desde cuándo? ¿No sabía? ¿Cómo se llama? ¿Tito? No ¿Y? ¿Qué onda? Ay, tío Y sí, como todos a las 5 de la mañana Por supuesto Ellos lo hacen siempre Para ellos es normal ¿Qué hacen ellos? Igual no me gusta que vos vayas Vos te tenés que quedar en tu casa Porque sos una mujer mayor Que se tiene que cuidar No No quiero que te entregues ¿A Tito? Ay, tío A mí igual me cae bien Me parece que está bien Lo voy a probar Y después te digo ¿Cómo? Voy a acatarlo Y después te voy a dar la aprobación A ver ¿Qué es? Muchas gracias ¿Qué será? Está saliendo con un paradero, Irma ¡No! Ah, bueno Buen partido Y el tipo para comprarme Me manda que pruebe su especialidad Pero creo que la compra No sé si a vos te compra Pero a mí La compra a Carla, me parece Le gana a Carla Yo me caso y le hago Tito, Tito Acá tenés a alguien No, yo la invito a Irma Es para Irma, Carla Es una medialuna Su especialidad es jamón y queso Anda diciéndome a ver ¿Qué te parece? Lo bien que me hace esto a mí A la neta A ver si lo Si lo aceptamos Que le dé para adelante Decíle a Irma ¡Casate, Irma! ¡Casate, Irma! ¡Dale, agárralo, abrocha! Te queremos, Tito Perfecto Bueno, mientras vamos catando La medialuna de Tito Vemos otro videíto Y creo que tenés que prestar atención A algo en particular Me dicen de este video A ver A ver Hola, acá desde Tunuyán Mendoza Y si podés ver Estamos viéndote desde La reina de la tercera edad De Tunuyán Un besito La reina de la tercera edad ¡Vamos la banda! ¡La reina de la tercera edad! ¡Venga! ¡Te amo con Tobias! ¡Muy bien! No, nos va a robar Muy bien ¡Ven! ¿Qué pasó? ¿No te veo? Y si podés ver Estamos viéndote desde La reina de la tercera edad ¿Estás viendo ya? ¿Qué detalles? Un besito ¿De todas? No, no, no Es hermoso ¡Reina de la tercera edad! Es hermoso Me encanta cachar el cine de la tercera edad Muy hermoso Divino, divino, divino Vamos a pelear Vamos a ver otro A ver, a ver, a ver ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Hola Hola Estoy bien Acá me estoy bien Y me gusta Recién vuelvo de Taekwondo Taekwondo, claro Me llamo Matilda Y salen para Nantes del Río Nos vemos ¡Eso! Gracias Matilda La próxima con Punta Amarilla Matilda La próxima queremos el video con la Punta Amarilla Y así sucesivamente Muy bien Sabemos que la tienen tan clara Con el tema de los videos Con Por un lado reniego como madre Dejá eso Dejá de ver los youtubers A quién estás viendo Y por otro lado Cualquier pibe agarra una cámara Y ya sabe lo que tiene que hacer Son directores todos Hola, soy Carla Es espectacular Hermoso Hermoso Vamos a hacer un experimento Porque hoy tenemos una invitada Maravillosa Y la queremos disfrutar Pero hoy creo que fumamos Abajo del agua ¿Verdad Luis Enrique? Muy bien Con lo menos intentaremos Hoy te dijimos Ciencia al servicio de la verdad ¿Qué pasó? Ciencia al servicio Ciencia al servicio de la verdad No de la gramática Pero sí de la verdad Perfecto Tenemos un video Para desmentir O corroborar Lo que estamos viendo A ver ¿Pirota del Caribe? Sí Uy, qué peligro Esta escena del Piratas del Caribe Estamos viendo que ahí Están entrando Al agua Con un poquito Una forma Particular Muy bien Están ahí con el bote Dado vuelta Y lo usan como Campana de aire Y están respirando Y están respirando Abajo del agua ¿Será posible esto? ¿Eso vale? Es verdad Es hermoso Lo que es horrible Es el doblaje Sí Pues a ti te parece Tío Que nosotros Y creo que seguro Se va el aire Vamos a demostrar Vamos a ver Si podemos Meternos ahí adentro No Vamos a poner Un papelito Sí, esto lo pueden hacer En casa Los más chicos Ponemos un papel Y si es cierto Que podemos atrapar Una burbuja de aire En un vaso Y bajarlo El papel como tiene que salir No se va a mojar Exactamente Entonces probaremos Primero eso Vamos para abajo Me vuelvo loca Vamos para arriba ¡Uh! ¡Upa! ¿Sucedió? ¿Cómo? ¿Y cómo está? ¿Eso era verdad entonces? No lo puedo creer chicos ¿Piratas de castillo? ¿Puede una cosa que es verdad? Sí A ver Díganos ¿Un actor a quien lo voy a nombrar? Sí ¿Son de esos que corren desnudos por la ruta? No, no, no Este no lo queremos En un lugar En Puerto Madrid Sí Se meten En una campana Sí Adentro del agua Y se quedan ahí Un rato En el mar Y mueren ¿Haciendo qué? Y mueren No, no mueren Haciendo nada O sea Lo puedes hacer Te puedes meter en una campana Y te quedas viendo Es una experiencia digamos ¿No? Un rato Y puedes respirar No sé cuánto tiempo será Justamente Y ese aire Que sostiene adentro la campana Es lo que le permite respirar Y para eso Vamos a utilizar esto Que no nos podemos meter nosotros Acá dentro de la pecera Pero sí podemos usar algo Que va a respirar Como lo haríamos nosotros Acá tenemos una vela Ya sabemos que para que el fuego Esté prendido Necesita oxígeno Bueno Vamos a atrapar la vela Dentro de nuestro vaso Y a llevarla Hacia abajo del agua Me muero chicos Y acá estamos fumando Abajo del agua Sí Le mandamos un beso A nuestro bombero Que dijo No se puede prender fuego Abajo del agua Ahí lo estamos viendo Si podemos bajar Besote Malumbia Me encanta esto Si podemos bajar un poco La luz del estudio Se va a ver bien Adentro Prendida La llama Dentro del Ah sí Ahí se ve Excelente Esto es genial Y cuando se acabe el oxígeno Se va a pasar Se va a dar vacío Y va a empezar a entrar agua A nuestra burbuja Maravilloso Maravilloso Ah pasa eso Cuando se acaba el oxígeno Empieza a entrar agua Exactamente ¿Te acordás que hacíamos Al experimento de dar vuelta El vaso que se tomaba el agua? Eso porque está la vela Si no estuviera la vela No pasaría No se acabaría nunca el oxígeno Exacto Si ellos se quedan ahí Mucho tiempo Se consumen el oxígeno Exactamente Funcionó Pecera de mentes Funcionó Pecera de mentes Qué bárbaro Chicos Pero qué espectacular Hermoso experimento Muy bien Muy lindo Muy lindo Bueno Vamos a recibir a nuestra Preciosa invitada Con esta divina canción Del trío Miau Viene una pionera Viene una pionera Del café concerto En nuestro país Su trayectoria enseña Inspira su carrera Como actriz Una humorista tan graciosa Libretista también directora Tanto para hablar en esta nota Con Eda Díaz La alegría desborda Placer, placer Mírala ser Mi amor Voy a presentar a ella Que la tiene bien clara Como actriz Ella es La gran Eda Díaz Bravo Hola 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 mi amor Hola Buenas lindas Ay ese abrazo Bienvenida Bienvenida Gracias 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 ¿Cómo estás Eda? Bien Muy bien Te quiero mucho a vos. Gracias. ¿Quién no? ¿Quién no, no? Bueno, algunos enemigos hay que tener. Y si uno sabe quiénes son, mejor. Mejor. Y hay que tenerlos cerca para saber por dónde hagan. ¿Trabajar juntos? No, creo que no trabajamos juntos, pero nos cruzamos en giras, en la costa. En canales. En el canal. Estuvimos, y yo tengo una profunda admiración, porque, digamos, si uno habla de la estirpe, el árbol genealógico de cada uno, yo tengo ubicados mis próceres, digamos, ¿no? Que son los que hacemos humor, los que hacemos varieté, los artistas populares, y Edda está dentro de... De ellos. De ellos. Así que le tengo mucho respeto y mucho cariño. Nos encanta tenerte. Esa risa que la tiene chica. Estoy bien, estoy bien. Estoy un poco torcida, la verdad. Medio al 10, pero estoy bien. Pero soy yo que tengo tendencia de ponerme así, así. En fin, siempre... Igual por las cámaras ni te preocupes, como todo sucede acá. Todos siguen. Acá te enfocan de todos lados. Sí, acá está, acá. Bueno, así que, bueno, ya estábamos charlando con Edda, está preparando un espectáculo. Sí. Pero que no podemos decir nada. De que no quiero decir una sola palabra. Porque siempre trato... Es como cuando saqué, en plena pandemia, saqué los homenajes, el anecdotario. No quería decir absolutamente nada de lo que iba a hacer. Así que fue una sorpresa. Estaban mis amigos y el público delante de su computador. Y yo le digo, ¿qué hará esta loca hoy? Y lo que hice no tenía nada que ver con lo que había hecho antes. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Anecdotas tuyas? ¿Homenajes? Sí, homenajes. Hice homenajes a Nini Marshall, a China, a toda gente que yo he conocido. Claro. Y admirado. Y algunos no están, otros sí, por suerte. ¿Con Nini tuviste trato? Sí, con quien tuve trato, con todos. Porque lo que cuento, yo digo siempre, aunque las figuras sean muy, muy conocidas, como lo que yo cuento tiene que ver conmigo. Claro. Es decir, en qué circunstancias lo conocí a esa persona y por qué hablo de esa persona y no de otra. Porque tocó mi corazón de alguna manera. A Susana Jiménez, que le mandé a decir, mirá, tratá de verlo porque cuento una historia que ella no quería que contara. Ay, ¿qué habrá sido? Y nunca había querido que contara. Fue un favor que me hizo. Y entonces dije, no, yo lo voy a contar. Porque los favores que te salvan la vida incluso, ¿cómo no lo vas a contar? Claro. Pero ella es una decisión tuya personal haberlo contado. Sí, sí, sí. Ella tiene ese tipo de actitudes. Es muy noble. Es muy noble y de hacerlo desde el más absoluto silencio. Sí, sí, sí. No le gustó nada que lo contara. Me encanta cómo se ríe. Yo me hago mucha gracia a mí. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Eso es muy bueno. Son tu mejor espectador. Sí, soy muy buena espectadora mía. Entonces yo debo haber visto casi lo último que hiciste antes de esta que estás haciendo en vivo, que fue una obra en microteatro. Que de pronto, microteatro son obras muy cortas, de 15, 20 minutos, en un lugar muy pequeño. Y de pronto aparece Eda Díaz, hacía dos metros tuyos y el público estalla. Fue maravilloso, ¿verdad? Gracias. Fue justo antes de la pandemia. Sí, fue justo antes de la pandemia. Mirá. Era... Yo decía, ¿qué sentirá el público? Porque vienen y te ven haciendo un texto que no te pertenece en un lugar tan chiquito. Y cuando empiezan a sentirse a gusto, porque viste que cuando llegas al teatro... Claro. Se terminó. Se terminó. Se terminó. ¿A vos te gusta hacer así obras cortitas? ¿Lo disfrutaste? A mí me gusta actuar. ¿A vos te gusta? Sí, si hago un sketch y lo disfruto. Pero la cosa de llevar al teatro a la gente y mostrarle algo tan corto, no sé. No, no, por favor. Te deja con las ganas. Y que se quedan demasiado con las ganas, me parece. Incluso me habían contado que en Madrid, en un momento dado, ya lo llegaron a hacer de cinco minutos. Mirá. Es mucho. Es un desafío igual, aparte, contar una historia que tenga un desarrollo y un final. Y engancharlo, viste. ¿Tan cortito? Ahí se creó en Madrid. Es una creación madrileña española de un grupo de teatro que no tenían donde actuar y encontraron un... ¿Productor? Porno-job. Un sex-shop. Sex-shop. Sex-shop, pero que a la vez tenía cabinas donde las chicas hacían script-ease y los espectadores podían verla poniendo unas monedas y con eso se prendía una luz y podían verlo. Ese lugar estaba abandonado y el grupo este de teatro lo tomó el lugar y empezaron a hacer pequeñas obritas. Mirá que en ese lugar... Muy buena la idea. En un momento, sí, claro. Muy interesante. Fue un boom. Sí, fue un boom. Y acá está muy lindo el lugar. Y acá también se había hecho. Sí, sí, sí. Se había hecho. ¿Y tenés ganas de laburar? No... Sí y no. Tengo ganas de tomarme mis tiempos. He dicho que no a varias cosas. Sí. He empezado a ensayar y me di cuenta que no se respetaba algo que yo había puesto como... Ay, si no la loca se va. Y la loca agarra todo y se va. La agarra y se pone los zapatos. ¿Viste cómo toman las mujeres? Descalza no nos vamos nunca. Después pongo las botas, me agarro la cartilla y me voy a la mierda. A la mierda. Me encanta. Pará. ¿Pero fuiste así siempre? Si no se respeta lo que pedí. No, no, no. Yo he de respetar absolutamente todo lo que está firmado. Pero soy muy profesional. Si no me faltés. Si yo te dije, quiero esto, esto y esto. Y vos me dices, sí, sí, sí. Bueno, ¿todos de dónde? Me transformo, me convierto en la increíble porota. No se metan con la increíble porota. No quieran ver eso. No quieran ver eso. No, no, no. Es algo muy feo. No, en serio, yo me metería mucho miedo a mí misma. Pero todos los demás se ríen. Estaban por mis chicos cuando eran chicos. Se tentaban, vos sabés. ¿Cuando vos te enojabas? ¿Cuando vos te enojabas? Sí, sí, sí. Y ellos intentaban. Me muero si me pasa eso. Mi hermana fue la que empezó con eso. Yo me enojaba con ella. Y bueno, así le he tenido que romper el alma para que se diera. No, no, no. Y le va en serio, ¿no? Mirá que es en serio. Para que se avivara que era en serio. Claro. Yo no le dije. Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. Y se lo toman a joder. No, no se puede uno ni enojar en paz. ¿Qué es? Basta. ¿Qué me parece? Basta. Eva, vos decías que te haces mucha gracia y que te das miedo. ¿Usás WhatsApp? Tengo una pregunta para vos. ¿Usás WhatsApp en el celular? Sí. ¿Y tenés un grupo de WhatsApp con vos misma para mandarte mensajes y hacerte gracia? Me lo hice ayer. Me lo hice ayer. ¡No, me muero, Agulada! Me muero. Me pisé el palito, pero todavía no me mandé nada. ¡Ay, mi amor! ¿Estás a tiempo? ¿Estás a tiempo? Estuve a punto. ¿Estás poco complicativa con vos misma? Sí, me regullo. No, no, me tengo lejos porque yo sé que soy muy hinchapelota, ¿viste? Entonces más vale cortito. Tenés miedo de mandarte algo y que se cague de risa del otro lado que te manden. O que aparezca la porota. O que se ofenda y aparezca. Ponerle porota una a la otra. La increíble porota. La increíble porota. Es espectacular. A mis hijos les cansaba, muchas gracias, lo de la increíble porota. Y hacés esto desde que tenés uso de razón. Me imagino que con tu sentido del humor y con tu, no sé, desde que sos chiquita, te divertís y divertís a los demás, ¿o no? Sí, empezó a manifestarse, digamos, haciendo humor, provocando humor, diciendo humor a los ocho años. Leyendo el horóscopo de la revista Vosotras. Entonces se los leía. Perseguía a mi madre, a mis padres, a mi hermana, también mi hermanito no había nacido. Los perseguía leyendo el horóscopo, pero eran disparates lo que les decía. Y se mataban de risa. Bueno, me gustó que la gente se riera. Te gustaba esa sensación. ¿Y cuándo empezaste a partir de ahí? ¿Eso ya estabas acá? ¿Vos naciste en Tucumán? Yo nací en Tucumán. A los tres años me trajeron. Mucho no me acuerdo. Bueno, pero ya estabas acá y ya sabías a lo que te querías dedicar. ¿Cuándo dijiste, yo quiero vivir haciendo esto? A los cinco años. ¡Ja! ¡No! Háblame de tenerla clara temprano. Sí, sí, sí. Viendolo a Chaplin, lo he contado muchas veces, que viéndolo a Chaplin me puse a llorar. Mirá. A morderme el anillo de oro y a gritar porque me dolía todo junto. Yo lloraba, me reía y gritaba porque... Entonces mi mamá se vio obligada a sacarme del cine y me preguntó dulcemente, ¿Qué tenés para vos también? Porque yo de mi madre sacaba el sentido dulce. No, mi madre era de sopirar. ¿Era graciosa? Sí, era muy graciosa. ¿De dónde era? ¿Tu mamá gallega? ¿Qué era? Mi mamá era santafesina. ¿Santafesina? Sí, somos muy de viajar nosotros y nos reproducimos así. Nació en Santa Fe, tuvo hijos en Tucumán. Claro, mi hermana nació en Córdoba y mi hermanito nació en Buenos Aires. ¿Me estás cargando? ¿No? Así. Así, somos así. Somos volantes. ¿Y nunca quisiste hacer otra cosa? Nunca tuviste una fantasía. Tuve fantasías a esa edad, viste, los 17. Sí. Que uno dice, pero ¿cómo? Y la psicóloga. Eso, claro. Y la filósofa. Claro, letras. Y letras y todas las cosas que me gustan, ¿dónde van a quedar si me dedico nada más que al teatro? ¿Qué va a pasar con todo esto? Entonces, un día se lo pregunté a la profesora de Educación Democrática, que era una materia muy nueva, y me dijo, todo eso en el teatro lo pones, lo pones en tu humor. Muy bien. Porque yo, si me daban cálce el profesor, yo hacía disparates. Y a veces me daban cálce y otras no. Mira, y después medio inventaron el café concert en Argentina, Vosga, Zayas, Iperinkowski, no sé, todos esos próceres. Carlos, Antonio, Nora, Blay y yo fuimos. Los demás se copiaron. No, lo de Zipe es distinto porque ella venía de Alemania. Claro, claro. De hacer este... Pero aquel mítico, el gallo, ¿cómo se llamaba? ¿El gallo cojo? ¿El gallo cojo? El gallo cojo, pero antes del gallo cojo hicimos el caleidoscopio. ¿El caleidoscopio? En el caleidoscopio hicimos... Mirá. La pata. No, 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 me muero. La pata. La pata, una enferma sexual. Hice varias, ¿eh? Hice varias fans, varias devoradoras. Pero este personaje era increíble. Este era muy gracioso. Era increíble. Y tenía una tía, que es la sultana, que tenía un harén de 10.000 hombres. De 10.000 hombres. Bueno, no quiero exagerar, eran 9.500. ¡Bravo! Pero redondeo, ¿viste? Para... Como hacemos los simbolistas, completamos la frase. ¿Y no estuviste acá en una época haciendo... ¿No hiciste estos personajes con Badía? Sí, con Badía. Y creo que fue en este estudio, me parece. ¿Acá en TV Pública? No. ¿O en Canal 13? No, fue en Canal 13. Ah, Canal 13. En Canal 13. Porque esta pata me parece que la hacías con él. Sí. Sí. Badía decía, la pata era mía. Dijo, me hubieras pagado, entonces. Me hubieras pagado más para que fuera tuya la exclusividad. Pero acá sí que hiciste, ¿acá qué hiciste con Gazaya? Acá estuve... Ay, en un programa... No, en un programa con la Rhea. Estuve con la Rhea, que no la niña. Tengo un abacá con rulos. Tiene un lunar de... Me hubieras que comí en un... Ay, se va a cantar. Es espectacular. Es que se moría con la nena. Es como que le creció el cuerpo, pero tiene el alma intacta, como si tuviera cinco años. Viste cuando van a las clases de teatro y hablan del niño interior. No, no, no. ¿Qué niño interior? Ella lo quiere. Ella va con su niño. Siempre. ¿Qué cosas te ponen de mal humor? La impuntualidad, el maltrato, el maltrato. A mí o a cualquiera. Que yo vea que lo están maltratando, me ponen... Ah, bueno. Ahí está. Está pelá para las fiestas. No, me muero. ¡Epa! Me muero. ¡Epa! ¡Alto voltaje! Está pelá para las fiestas. No. Humor caliente. Humor caliente. Por no ponerle humor en celo, que se llamaba el espectáculo. Ah. Ajá. Porque hacía varios personajes que estaban muy alzados. Muy caliente estaba. Muy caliente. Estaba muy caliente en esa época. ¡Ah! Humor caliente. Sí, que... No me acuerdo cómo le... Ah, lo estrené en Rosario, pero le puse fachamolumore. Entonces los taxistas los gritos. ¡Ega! ¡Fachamolamore! No. ¡Numore! ¡Numore! Falta. ¿Todo lo creás solita? ¿O tenías a alguien o tuviste en alguna etapa a alguien? Sí, sí, sí. No, no. No creo a los creativos solos. Creo que todos tenemos, incluso las cosas que he escrito yo sola, tenemos al lado a alguien a quien preguntarle, ¿te gusta? ¿Va bien? Y bueno, cuando éramos un equipo era maravilloso, porque cuatro personas, que las cuatro con distinto humor, distinto totalmente, era muy lindo porque nos corregíamos mutuamente, ¿no? Eso nos poníamos otro punto de vista, digamos. Esta empezaba así el humor en celos, se llamó en Buenos Aires. En una jaula. Así que... Y ella hacía que se drogaba primero. Y la gente se moría de risa, ¿viste? Claro. Con unas locas ahí. Mirá lo que es eso. Chicos, hablan de transgresión. Bueno, acá tienen... ¿Sabes lo que era en esta época esto? Esto ya es en la época de los 89. Ah, más puede poner igual. Sí, 87. Mirá que Lomaso. Ah. Nena. Pero nena siempre fue una marca. No para que la gente se ría, para que se angustie. No, muy buenas gambas. Muy buenas gambas. Siempre tuviste muy buenas gambas. Muy buenas Lolas. No, estoy buena. Yo a veces me toco y digo... Mirá, mirá que estoy buena. Qué buena. Mucho que estoy buena. Y sí, bueno. Y también. Vamos. Mi marido le va prohibida a toda la familia. ¿Tu marido hace cuánto que están? 21 años. ¿21 años es el primero o segundo? Es mi tercer matrimonio y dije, la tercera la vencida. Si no la pego ahora, después lo voy a hacer en el tiempo. Pero me parece que la pegaste con este, ¿no? Sí. Se los nota, yo no los conozco, pero el solo verlos andar, el solo verlos como él te saca el tapado. Aquí está. Ahí se ve. ¿Este es el casamiento? Ahí está. ¿Acá te casaste? Acá nos casamos por el civil. Como ves, nos tomamos tiempo para pensar. Qué lindo. ¿Para las tres veces te casaste? No, la segunda vez no me casé. Gracias a Dios. Porque fue más fácil divorciarme. Claro. Adate. Chao, chao. Y como si me dejás, me muero. Y yo, si te morís, te entierro. No, 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 no. Y así fue. Yo juro. Qué maldad. Qué maldad. Qué maldad. No, no tendría que haberlo. Lo editamos, lo editamos. No te preocupes. Se corta, se corta. Vos haces increíbles personajes. Toda la vida te destacaste por hacer increíbles personajes. Pero si yo te tuviera que decir algo con todo el respeto del universo, vos tenés que hacer esto. Vos tenés que sentarte y hablar vos de lo primero que se te ocurre. De la primera imagen que te venga a la mente. De la primera anecdotita. De la primera. Es el momento porque, sobre lo que estábamos hablando antes, para poder hacer eso, como lo ha hecho Soriano, digamos, o China, tenés que tener un peso específico en la industria. No cualquiera puede sentarse a hablar de él, autorreferenciarse. Lo que más gustaba de China, el mundo 13, cuando ella contaba. Todo. Yo lo vi 100 veces porque la llevaba a la casa. Después que terminaba, la llevaba hasta la casa. En gira, en la costa, estábamos en el mismo lugar. Y yo la esperaba y la llevaba a la casa. Y cada vez que la veía, vos estás en ese lugar también. Vos ocupás un lugar en el cual... No es esto. Así y escucharla. Si sentarte a escucharla me puedo quedar dos horas y disfrutar de un muy lindo espectáculo. Qué lindo. Yo sé que siempre te tira la composición porque sos una actriz de composición. Me gusta escribir, además. Me gusta el humor que se improvisa, pero se improvisa en un 15%. Lo demás está muy improvisado. Claro. Estoy muy bien parada donde tengo que estar. Entonces improviso más. Hay un amigo, Lauro Campos, que hace Teatro de Rosario, que somos amigos de toda la vida, que debe estar diciendo... Mentira, es improvisada muchísimo. Debe estar diciendo eso. Hola, Laurito. Pero sería hermoso escucharte de ese lugar porque es divino escucharte. Sí, sí. Es divino. Es una mente... Compleja. Compleja. Sí, sí. Hay muchas mentes ahí adentro. Tenemos un científico acá que es el doctor. Perdón. El doctor es un científico muy renombrado de la Argentina. Estás perdonado. Pero te va a hacer alguna pregunta a ver si conocemos un poco más tu mente. Ajá. A ver. Decías hace un ratito, Ando, Carla, te preguntaba por Tucumán que no te acordabas, que te viniste a los tres años, pero ¿cuál sería el primer recuerdo que viene a tu mente de cuando eras nenita o en Tucumán o en Buenos Aires? El primer recuerdo. El primer recuerdo. Ya nos contaste algunos. Ya la censura, como va a aparecer. Eso no, boludo. Ese no, ese no. Ese no. Los recuerdos de la infancia suelen ser bastante melancólicos en mi caso. Yo era una niña muy brillante. El problema fue que me quedé ahí. ¿Entendés? Entonces yo pensaba muchas cosas, muchas cosas. Y le preguntaba a mi madre, mi madre me miraba y me decía, esas cosas no se les dicen a los grandes. Y tenía razón. Después me di cuenta, porque los dejaste desubicados. O sea que eras muy especial, una nena muy especial. Era una niña muy especial, sí. Y con muchos problemas de vista. No veía bien. Pero mis padres no se daban cuenta. Me andaba cayendo, me cayó en todos lados. Además era muy curiosa y me fui a ver una obra de construcción. Eso recuerdo que tenía cinco años. Y me cayó un ladrillo acá. ¡No! Entonces me alzaron y me llevaron. Le dijeron, mamá, señora, la nena. Entonces al mes me vendaron, me cosieron. Tengo la cicatriz, ¿eh? Al mes volví y se me cayó otro ladrillo. Otra vez la nena de mayo. Chica, a lo mejor fueron esos golpes en la cabeza. Los que me ubicaron para siempre. Hay que joder antes que te jodas. Es muy buena esa. Hay que joder antes que te jodas. Es una remera que dio. Cinco años ya me dio un soponcio la madre de la criatura que no para de caerle ladrillos en la cabeza. Bueno, me pongo a jugar. Sí, 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 claro. Mirá, vamos a hacer un juego. A ver. Que es muy simple. Simple. Y tiene una presentación. Se llama El Juego de la Invisibilidad. Cientos de perlas encerradas en un frango. Perlas que a simple vista podrían ser un adorno. Podrían ser parte de la decoración de una casa. Pero no. Estas perlas tienen vida. Escuchalas. La risa de la señora. Bueno, bueno. Ya está. Algunas son buenas. Y otras son malas, rebeldonas. Como el increíble porota, por ejemplo. Nos entendemos entre nosotras. ¿Usted quién es la que tengo en la mano? Hola, soy la señora. ¿Cómo andás, Coquito? Tanto tiempo. Muy bien. Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo está? Estoy muy... ¿Pero no sabés cómo nos estábamos riendo acá dentro del frasco? ¿En serio? Ah, no, 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 no. Se la pasa bien. Teníamos que pegar piñitas para respirar. ¿Viste cuando te pasa eso? Y no podés respirar de la risa que te da. Claro, que te ahogás. Así. Ay, qué lindo. Así nos reíamos. Vuelve a poder. La voy a meter en el frasco. Saluda a sus amigas, ¿eh? Bueno, dale. Le mando un besito. Gracias, Ayer. Un besito, Edda. Adiós. ¡Uy, amor! ¡Chau, señora! ¡Y se marchó! ¡Ah, libertad, por fin! ¡La maté! ¡No! ¡Pobre, es una señora mayor! Está bien, señora. Estoy como con los ladrillos de Eda. No puedo más con esto. ¿Me van a liberar o me van a capturar otra vez? No. La voy a tirar ahí adentro, señora. Ahí está. Ahí cayó. Bueno, mirá. Ellas son juguetonas y tienen adentro escondido algo que tenemos que adivinar entre todos. Cuando te digo algo, te digo un objeto cualquiera. No pensés en nada extravagante. Puede ser una llave, un clavo. Un ladrillo. Un ladrillo, una media luna. Cualquier cosa puede ser. Que ahora no estamos viendo. Tenemos que develar qué es. Por supuesto que te vamos a dar pistas. Hay algo que adivinar. Mirá, vos, él y yo no lo sabemos. La única que lo sabe es Carla. Yo tengo las pistas. Porque ella tiene las pistas. Correcto. Pero si fuera por la intuición, lo primero que se te viene a la mente, ¿qué cosa podría haber acá adentro? Carlos Perciabale. Carlos Perciabale. Me encanta. Ojalá que esté ahí. Desde el primer momento sentiste que estaba Carlos ahí. Ha habido fotos, así que podría haber habido una foto de Carlos Perciabale. O podría haber estado Carlos Perciabale ahí. Sí, tranquilamente. No es el caso en el día de hoy. No. No está. Entonces, ¿nos darías la primera pista? Te voy a dar la primera pista que dice así. No hay enferreterías ni farmacias. Carlos Perciabale. Este objeto, la imaginación del... Se autofesteja. No, no. No hay enferreterías ni farmacias. Por favor, que vuelva a luz pronto y ponga pistas. No hay enferreterías. Luz, te extrañamos. No importa cuándo veas esto. Te extrañamos igual. Te extrañamos igual. No hay enferreterías y farmacias. Carlos. Y nada. De todo. De todo puede haber zapatos. De todo puede haber zapatos. Un sabuche de miga. Botones. Bueno. ¿Qué dijiste? Botones. Botones. Botones no hay. No hay botones. Es verdad. No hay botones. No hay un botón ahí. No hay un botón. Y tampoco hay enferreterías ni farmacias. Esto es maravilloso. Mirá. A ver. Mirá lo que va a pasar con el frasco de abajo hacia arriba. Mirá de abajo hacia arriba como se empieza a desaparecer las perlas. Se va desnudando el frasco lentamente para ayudarte a vos a encontrar el objeto. Vamos con la segunda. La pista número dos dice, además de su popular color, pueden ser de diferentes colores incluyendo rojo, púrpura, amarillo y blanco. ¿Qué? Esto confunde un montón. ¿Qué? Sí. Esto confunde un montón. No, no. ¿Qué? Porque en realidad todos la conocemos con un solo color. Que es el color popular. Que es el color popular. Así que esta pista confunde. O sea, no suelen ser blancos ni maletas ni no sé qué. Popular que, no sé si vos podés observar. Medio naranja, amarillo. Sí. Anda por ahí. Y que veo rosa. Yo lo veo medio naranja rosa. Yo lo veo, yo veo rosa. Medio naranja, digamos. Medio naranja. Medio naranja. Y no hay en ferretería ni en farmacias. No hay en ferretería ni en farmacias. ¿Qué puede ser? Y es medio naranja. Y medio naranja. Y el color es importante en este caso. Ajá. Ajá. ¿Qué puede ser? Una flor puede ser. ¿Puede ser una fruta? ¿Podría ser una fruta? ¿Podría ser una fruta? ¿Qué fruta? Es. Es una mandarina. Una banana. ¿Es una mandarina? No es una mandarina, no es una banana. Un poco más ayuda. Un poco más ayuda. Pero no estás tan lejos. Ahí va llegando. Se sigue desnudando. La pista número tres dice, es ideal en el verano para broncearse. Ah, ya está. No, no es un bronceador. ¿Un bronceador? Claro. Es el sol. Pero hay información. No, pero dicen que si consumís esto es bueno para broncearse. Ah. Es algo que se consume. Ah, y para broncearse y para la vista. ¿Está en la boya? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Mira vos. Claro, como la casa de luz ya no está disponible hay que empezar a sacar objetos desde luz. Es nuestra productora que es la madre de este equipo que está enfermucha y no está viniendo. Y es la que se encarga de poner acá los objetos. Exactamente. Y trae cosas de su casa. Le encanta este juego. Ahora está en manos de Juan. ¡Qué bueno! ¿Qué va a ser? Sale y... ¿Qué va a ser? Lo que fue... La otra trae un diario íntimo de 1964 y Juan pasó por la verdulería y trajo una zanahoria. Sí. La diferencia entre la complejidad de uno... Lo que puede cada uno, ¿no? Del otro. Mirá la elegancia con la que me vine hoy. ¡Exacto! Muy bien. La mezcla de tanguero. Muy café con ser. Muy café con ser. Muy café con ser. Muy show. Muy show. Muy show. Una vez que mirás quién vino... Una estrella. Una estrella. Para nosotros, Coquito, que hemos frecuentado ahí el café con ser. Exactamente. Es como si sos granadero y vienes a Martín a visitar. Por eso digo que es de nuestra estirpe. ¡Pah! ¿Cómo no? Digamos. ¡Pah! Total, total. Qué alegría. Enciéndanse. Sí, no, pero una locura total. La verdad, la verdad. No, yo, digo, no me voy a perder la oportunidad de leer. ¿Por qué no? Porque hay que valorar todos los matices de una actriz como ella. Todos los matices. ¿Qué tal si nos puede leer un poema profundo? ¡Qué lindo! Un poema profundo, un poema de amor. Ajá. Un poema que muestre realmente su matices, su calidad al decir, al recitar. Y yo digo, si Echa puede leer un poema, yo también puedo leer un poema mío también. Digo, y por ahí, por ahí, mirá, yo, mirá, me animo a hacerlo con Echa. Bueno, pero lo importante, sabemos que vos está animada, lo importante es saber si ella tiene ganas de hacerlo. Está como invitada y vos la venís a poner acá en un compromiso que yo no estoy tan de acuerdo. Está bien, vino ella a que a ustedes le hagan la entrevista, pero yo la voy a poner ahora a hacer un bolo calificado. ¿Vos decís eso? Sí, no, sí, no. Te vamos a preguntar. ¿Eda, vos te des ganas de leer un poquitito de una poesía? No, pero lo voy a hacer. ¡Esa! Esa es la actitud. Esa es la actitud. Como cada función de café con cera a la que hay que ir. Como cada vez que Coco tiene que hacer la cátedra. Que no tengo ganas, pero lo hago. No, pero lo voy a hacer igual. Exactamente. Está muy bien, está muy bien. Dame la mía. Claro, acá tengo, mirá. Acá tengo este texto extraordinario para que lo lea. Esto es un poema de Francisco Antonio Gamboa, un poema de verdad, un poema de un gran poeta. ¿Quién que me pare? No, no, ahí sentadita está perfecto. Ahí está, sentadita está perfecto. Yo me siento acá, mirá. Permiso. Perfecto, por favor. Y vos leés sin lentes, ¿Eda? Sí, pero de lejos y con la letra grande. Ni así. Yo ni así. No, sos una genia. No, no. Qué bueno. Bueno, a ver. ¿Querés una musiquita de fondo? Ahí va. No. Así. No, porque me olvidé que el director era usted. No, no, no. Ahí está, mira. Ahí está sonando nuevo para la poesía. A ver. Ahí va. Muy bien. Ahí está, perfecto. De Francisco Antonio Gamboa, ¿Por qué? Por Edadio. Si sabes lo que pienso cuando escondo tu recuerdo en mi mente soñadora. Si sabes lo que busca mi alma ardiente cuando la invaden del amor las olas. Si tú has soñado lo que yo he soñado. Si tú has oído como yo esas notas, resonancias de músicas lejanas que vibran en regiones misteriosas. Si tú has sentido como yo he sentido volcarse el corazón hora tras hora. Si sientes en tu pecho los oleajes de un océano de amor que se desborda. ¿Por qué no estalla la pasión ferviente? Tempestad de las almas que se adoran porque calla cobarde el labio trémulo y las manos convulsas. No se tocan. ¡Guau! ¡Se raya apagar la luz! Increíble. ¡Se raya apagar la luz! ¡Se acaba! ¡Déjate de joder! ¿Y usted qué va a hacer? Yo voy a leer un poema mío de mi propia autoría. ¿De verdad? Sí, sí, porque para poeta, para poeta exclusivo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Le parece? No, no, échame. Pero después de esto usted se anima a eso. Sí, no sé si puede. ¡Qué coraje! Yo, como decía Edad, yo me leo a mí y me emociono a la arte. ¿Qué es tener la autoestima alta? O por lo menos me largo a llorar, que no sé si es lo mismo. Bueno, yo dinero. Vete. Ahí está. Voy a ir, poema mío. Ahí voy. El algoritmo del teléfono. La contraseña del home banking. Un antiácido estomacal. Ir a adoptar un cachorro. Debo ser Martin Luther King. Estamos en el mismo Café Cáncer. Escuchamos lo mismo. Pero yo estaba sentado más cerca del escenario. Fíjate si no te llegó una llamada. Alguien cruzó en otro muñeco, Vudú. ¿Así me decís que te machaste con café de la ropa? ¿Qué? Sí, subí muy rápido las escaleras. Pará, pará, pará. ¿Cómo un océano que desborda? ¿En serio? ¿Hacia dónde se desborda? ¿Va a otro océano el agua? Bueno, bueno. Perdón. Fuerte el aplauso. ¿Qué? No, no, no. No entendí nada. Yo no entendí nada. No se entiende nada. No decía con crema. Soy de la escuela astrastra. Soy de la escuela astrastra. De la escuela astrastra. Del surrealismo. No es Oliverio Girón. No, le puedo decir que no. No. Yo me animaría a leer el poema que leyó Eda, una frase hecha y una frase yo, del poema de ella y del poema mío. Ahí está. Bueno, para que la magia de la poesía nos lleve por camino. A ver. Que a ver a dónde vamos. A ver a dónde vamos. A ver. Arranquemos. Si sabes lo que pienso cuando escondo. El algoritmo del teléfono. Tu recuerdo en mi mente, soñadora. La contraseña del Hombanky. Si sabes lo que busca mi alma ardiente. Un antiácido estomacal. Cuando le invaden del amor las olas. Y adoptar un cachorrito. Si tú has soñado lo que yo he soñado. Debo ser Martin Luther King. Si tú has oído, como yo, esas notas. Estamos en el mismo café con C, te escuchamos lo mismo. Resonancias de músicas lejanas. Yo estaba sentada más cerca del escenario. Que vibran en regiones misteriosas. Fíjate si no te llegó una llamada. Y tú has sentido como yo he sentido. Alguien cruzó nuestro muñeco. Colcarse el corazón hora tras hora. Así me decís que te manchaste con café la ropa. Si sientes en tu pecho los oleajes. Sí, subimos rápido las escaleras. De un océano de amor que se desborda. Para, para, como un océano que se desborda. ¿Por qué no estalla la pasión ferviente? ¿En serio? ¿Hacia dónde van a desbordar un océano? Tepestad de las almas que se adoran. Ah, otro océano, el agua. ¿Por qué calla cobarde el labio trémulo? Bueno, bueno, perdón, perdón. Y las manos convulsas no se tocan. Fuerte el aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Cómo recita ella, por favor! ¡Qué genia, por Dios! ¡Qué genia, qué genia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ya está, me llevo esta medalla! ¡Divino! ¡Divino! Más de un momento hermoso, como estamos disfrutando nosotros con la presencia de Eda y estas pequeñas magias que suelen suceder en el programa. ¡Vamos a un corte muy chiquitito con un temazo de la miau! Acá, en Villa San Agasta, La Rioja, amamos ver televisión pública. Pasan las fechas y el jurado se va a ir poniendo, no es quiquilloso la plaza, un poquito más exigente. ¡Relato! ¡Copetibol! Dejar de gritar, así, ¿viste? El gol lo relataste muy bien y te mancaste el grito de gol, lo pegaste dos veces el grito de gol, muy lindo, bien arriba, me encantó, me recontra encantó. Por eso te voy a dar un punto. ¡Cres! Relatoras Argentinas, viernes, 21 horas, Televisión Pública. En Bea, ahorrala como quieras. Segundo al 70 en Capilares Dab y 25% de ahorro en rollos de cocina elegante. Además, cuarto trasero de pollo fresco al kilo, 649 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar. En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en dos, Team TV o Team Internet. Yo soy Team Reality. Soy Team Una Temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Paren, yo soy Team Todo Junto. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Telecentro presenta al Team Perfecto. Disfruta televisión, cuatro camas, internet, mil megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Mondino, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Miley, candidato a presidente de la nación. Lista 501. Va, todavía no son las 19. Tres, dos, uno. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. ¡Qué lindo cuando la ves! Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Cuando Pedro de Mendoza fundó la Ciudad de Buenos Aires, seguramente no se imaginó en lo que se transformaría. Ahora, cuando una ciudad crece tanto, también crecen sus problemas. Estamos ante un desafío enorme. La sociedad evoluciona constantemente y es necesario adaptarnos con respuestas rápidas en todos los barrios, priorizando el desarrollo del sur. Quiero que Buenos Aires sea la ciudad del orden y de las oportunidades. Este es mi compromiso para que hagamos una ciudad que mire hacia adelante, donde el futuro sea mejor para todos. Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803. Juntos por el cambio. Hola, mi nombre es Elías. Soy de Resistencia Chaco. El programa Noche de Mente está muy bueno. Los miro todas las noches. Les deseo muchos éxitos. Que sigan así. Y les deseo muchas bendiciones. Para vos, Coco Sili. Y para vos, Carla Conte. ¡Ay, me encanta Elías! ¡Dios mío, qué lindo! Coco, te mandaron un saludo. Carla también. ¡Hermoso, gracias! Ahora cuando volvíamos, nos llegamos a... No esperábamos que venga este video, la verdad. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Nos sorprendió, ¿no? ¡Vemos! Bueno, bueno, ¿sabés qué te voy a decir, Coco? ¿A dónde nos tienen que mandar los videos la gente? ¿A dónde? Diciendo de dónde. Por ejemplo, 1176162426. Y obviamente al Twitter y al Instagram. Arroba TV guión Majo Público. Y el hashtag Noche de Mente. ¿No sabés cómo estoy el delay en la cucaracha? Que estoy como loca. La neurona péndulo me hace así. La neurona péndulo. Hermoso. No está nadie bien acá. Vos sabés que no hay uno que esté bien. Yo te estoy escuchando cuando empezaste el programa, mirá. Vos estás escuchando lo que... Está con tenente. Bienvenida, Edadía. Ahí, ahí te estoy escuchando. La persona más seria de este programa es Edad. Bueno, imagínate cómo estamos. Claramente. Imagínate cómo estamos. Bueno, vamos a hacer un juego, Edad. Edad nos trajo un libro de regalo divino. ¿Y qué es el libro? Para todos. Es un libro que nos trajo para todos de su maestro. Ajá. Y es un libro que se utiliza mucho, como solemos utilizarlos con nuestros maestros, como una especie de oráculo. Ajá. Con la simpleza que tienen los oráculos, que es abrir en cualquier página y escuchar un poco la palabra del maestro, ¿no? Sí. O lo que dice, porque... Claro. Perdón. No pasa nada. Cita, muchas citas. Entonces, por ahí lo abrís y te sale una cita. A ver qué nos devala. Y ahí es famoso. Para el día de hoy. A ver. Y vamos a probar. ¿Abro? Sí. Abrite vos a ver qué... Bueno, momento. Ay, qué bueno. Ahí está. El deseo de cambiar. Bueno. Y te voy a leer solamente la frase de acá abajo. Ahí está. A pesar de la enfermedad, a pesar aún del más poderoso de los enemigos, el dolor, uno puede permanecer vivo mucho más allá de su momento natural de desintegración. Si uno no tiene miedo al cambio, si su curiosidad intelectual es insaciable, si se interesa por grandes cosas y es feliz de maneras pequeñas. Esta frase es de Edith Wharton. ¿Qué tal? Muy lindo pensar en esto. Me encanta. Una, claro, gran escritora. Me encanta. Norteamericana. Norteamericana, entre otros libros. Ah, ya me voy a acordar. Bueno. No, yo tampoco me acuerdo en este momento. De Edith. Muy lindo, gracias por estar. No es la de la inocencia, es la de la adolescencia. Puede ser. Cualquiera de las dos. Vamos a jugar. El juego de las cacerolas. Ay, quiero agua. Las sanguicheras del amor. Las sanguicheras del amor, que es así. Las sanguicheras del amor. Van a estar dentro de una sanguichera. Ay. Esperemos que nunca lo tomen a mal, ¿no? A Coria no creo que le guste estar adentro de una sanguichera. Pero bueno, lo vamos a hacer igual. Que son de colores distintos. Entonces, acá tenemos a la querida primera dama. Sí, a Fátima Flores. Fátima Flores, que no sabemos. Fátima Flores, que está en la sanguichera rosa. Muy bien. En la amarilla, ¿a quién? A Carmencita Barbieri. Carmencita Barbieri en la amarilla. Gracias. Ahí está, perfecto. En la verde la tenemos a Moria Kazan. Sí. Bien. De amor. En la violeta la tenemos a Flor de la B. Violeta, Flor de la B. Y seguimos por aquí con Lizy Tagliani. Mi amiga Lizy Tagliani. Y Gabriela Hacher en la naranja. Divina, Gabriela. Ahora que nos estaba viendo ahí, ¿se vio? ¿Querés que levantemos alguno? ¿Querés repasar alguno? No, estamos viendo el verde. El verde, repasamos. ¿Quién estaba en el verde? Moria. Moria. Bien. Moria en el verde. Ahora nos vamos a cambiar de lugar. Moria en el verde. En el violeta estaba... Tagliani. Flor. No, Flor. Por eso lo repaso. Yo lo dejé así. Vamos a jugar a quien no en boca uno. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Andá con Coco. A que no en boca ninguno. Y vaya. Andá con Coco un ratito. Vení conmigo que vamos a bailar un vals. Vamos a cambiar, hijo. Claro, lo van a dar vuelta mientras nosotros bailamos un valsecito. Pero no hace falta. ¿Listo? No hacía falta cambiar lo que no iba a decir igual. No sé para qué no cambiaron. No sé para qué. Al pedo no cambiaron. Capacán era la época de culo. Al azar. Al azar. Andás a ver. Porque tengo tantas. Bueno, a ver. ¿Con cuál empezamos? Andá diciendo vos el que te parezca. El del amarillo estaba... Chirazorrilla. No, Moria Casano. Moria Casano. Moria. No, Carmecita. Vamos. Son parecidas, la Carmecita. Son parecidas, claro. Sí, son parecidas. Porque como la Moria puso de moda a sus grandes lolas. Sí. Yo en el 80 hice revista y estaba con Carmecita. Y Carmecita parecía igual. Mira. Igual. Grande también. Va joven, ¿eh? Va joven, claro. Bueno, sigamos... ¿Otro que no adivinas? Elegí tu o el color que quieras. Otro que no voy a adivinar. Y no voy a adivinar el verde ahora. El verde. ¿Cuál sería para vos? Dice, ¿acuerdas quiénes estaban? No. Es Moria. Es Moria. Es Moria. Ahí, vayan. Correcto. Correcto. Siempre me tuve. Siempre. Yo sabía que ibas a ganar. Te llevaste el auto. ¿Qué otro? ¿Te acordás? Naranja, azul. El rosa. ¿Quién? Para que te digo quiénes estaban. Bueno, pues chicos. No, era toda esquema. Falta. Lissi. Llor de la B. La H. La H. La H. Y Fátima Florens. Esas cuatro faltan. Y ahí está Fátima. A ver. ¡Sí! Correcto. On fire. Ya es on fire. Yes, yes. Qué bárbaro. Bueno, elegíte otro. Nos quedan tres. Otra. Pero ya no voy a acertar, ¿eh? No hay más. Usted me tiene que recordar. ¿Cómo no? La azul. La azul. Puede ser. Hacher. Lissi o Flor de la B. Lissi o Flor de la B. Flor de la B. Flor de la B. A ver. Señores. ¡Lissi Mañani! Son parecidísimas, no me digas. Algo en común. Algo en común. Olvidate. ¿Te quedan entonces Flor de la B? El mismo cirujano. Muy bien. ¿Queda quién? Flor de la B y... Y... Gabriela Hacher. ¿Flor de la B o Gabriela Hacher? ¿Cuál? ¿Cuál? Gabriela. Gabriela Hacher dijo, y a ver. ¡Sí! ¡Ven ahí! ¡Adivinó qué! ¡Excelente! Muy bien. ¡Excelente! Excelente. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a darte regalos porque estuviste divina. Estuve bárbaro. Impecable. Mirá, como te fue en el juego, no sé si te va a gustar mucho el cubo. Sí. Pero este sí, este te va a encantar, es un Memo Test de Mente. Ay, sí. Mirá, este es el señor ese que recitaba con vos. Sí, tal cual, tal cual. Y también tenemos un vino de Finca el Recuerdo. Ese es el que más me va a gustar. Este es un Memo Test de Marea Celieser y este es un vino de Finca el Recuerdo. Muchas gracias, Seda. Muchísimas gracias, me encantó todo. Claro, claro. Me encantó todo. A tu bien. Gracias, Seda. Me encantó porque te quedás con las bolsas después. Vete en un negocio. ¡Ay, mirá! Tengo un negocio de bolsas. Y este lo mandamos a comprar especialmente los libros y los mandamos a comprar para vos, mi amor. Sí. Porque a las estrellas se las trata como estrellas, mi amor. Gracias, te quiero mucho. Te respeto y te admiro. Todos te queremos. ¡Bravo! Esperemos que la haya pasado divino. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Pasé brutal. Diosa total. Pasé genial. ¡Ay, qué suerte! Me reconcilió con el productor ahora. Muy bien. Gracias a ustedes por vernos cada noche. Un beso gigante en casa. Y nos vamos, como siempre, con nuestro divino trío Miau. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mis brazos para abrazarte, mis bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Hasta luego, mi amor. Programón hoy, eh. Nos vemos, nos vemos luego. Chao, chao. Chao, chao.